¡Suscríbete al canal! En medio de prueba y dolor, solo en ti hay esperanza y salvación, seguridad, me librarás del cazador. Tú, Dios, eres la esperanza al mundo. Tú, Dios, me librarás de la tormenta. Eres la esperanza del que solo está lejos de ti. Viviré y contaré tus oraciones. Dios, cantaré en medio de prueba y dolor, solo en ti hay esperanza y salvación, seguridad, me librarás del cazador. Tú, Dios, eres la esperanza al mundo. Tú, Dios, me librarás de la tormenta. Eres la esperanza del que solo está lejos de ti. Tú, Dios, eres la esperanza al mundo. Tú, Dios, me librarás de la tormenta. Tú, Dios, me librarás de la tormenta. Tú, Dios, me librarás de la tormenta. Tú, Dios, eres la esperanza al mundo. Tú, Dios, me librarás de la tormenta. 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 Tú, Dios, me librarás de la tormenta.